El Coliseo Contamos con todo lo que a ti te gusta Equipo de cómputo Para que cheques tus redes sociales Videojuegos, animes y más Visítanos en el portal de Goyado Número 16, Planta Alta Ahí, en el jardín principal de Romita, Guanajuato El Coliseo Ya no tires más agua lavando tu automóvil Mejor llámanos a Lavalos Eco Nosotros vamos a tu casa, negocio, oficina o empresa Solo marca el teléfono 745 38 65 O el teléfono celular 432 744 96 97 Porque con Lavalos Eco encontrarás un servicio sin agua 100% ecológico y productos biodegradables Limpia, abrillanta, en cera Protege contra rayos UDEM Además, es económico Recuerda que el agua es un vehículo para vivir Tu cuidas el vehículo Lavalos de autos en seco Acabamos de escuchar también aquí a Edith Márquez con su error, su fantasía Tenemos nosotros errores, fantasías ¿Qué tenemos nosotros? Más errores, más errores que fantasías o más fantasías que errores Porque, pues ahí depende, ¿verdad? También lo que a nosotros nos guste o no nos guste Cómo nos va, cómo no nos va Y benditos sentimientos, ¿verdad? Cómo nos traen para arriba y para abajo Pero bueno, también tenemos dedicatorias aquí Para que manden sus mensajes Se hagan presentes, tanto en el chat Por aquí, este, por el número de cabina Para que puedan marcar Puedan mandar un mensajito y pedir ¿Sabes qué? Yo quiero esta canción Quiero mandar ese saludo Quiero mandar, este, un reclamo Una queja, una sugerencia Para eso está aquí Radio Romita Para hacer de Romita Una radio cultural Un radio en la cual, pues es de ustedes Y para ustedes Así que, pues bueno Hoy traemos varias canciones de Pepe Aguilar Las cuales nos hacen vibrar en algunas ocasiones Nos llegan de tal manera que Lo hemos conocido ya como el embajador de México, ¿verdad? En otros países Tanto porque ha tenido una trayectoria De varios años Mucha experiencia Discos de oro, de platino Que nos hacen ser como mexicanos Bueno, nos hacen tener un orgullo, ¿verdad? En la música ranchera Así es que, pues Queridos compañeros, radioescuchas ¿Qué opinan ustedes de Pepe Aguilar? Como todo, ¿verdad? Hay algunas personas a las que tal vez No les guste Pepe Aguilar Pero a los que sí ¿Qué opinan? Pues bueno Vamos a escuchar ahora otra canción Que también es de mismo Pepe Aguilar Pero en algunas ocasiones Esta nos puede llegar un poquito más Porque a los que Han tenido varias novias o novios por ahí A lo largo de su vida Han de tener recuerdos Recuerdos presentes Y que tal vez pueda llegarles Esta cancioncita Se llama Este Terco Corazón Vamos a escucharla con Pepe Aguilar ¡Suscríbete! 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 Desde que yo besé tus labios a la fuerza, mirá que he recibido sin sabores y desayas Mirá que hasta te he visto de otros brazos por tu calle, debía comprender que nunca serás tuya Debía de una vez borrarte de mi vida, pero este terco corazón no te olvida, no te olvida Aunque me busque un nuevo amor, cada día, cada día Porque este terco corazón se ha empeñado, se ha empeñado Y mi cáncer para ti, aunque tú no le hagas caso Ha pasado mucho tiempo, mucho tiempo, desde que te dejé llorando en la alameda Ha pasado mucho tiempo, mucho tiempo, desde que yo besé tus labios a la fuerza Mirá que he recibido sin sabores y desayas, mirá que hasta te he visto de otros brazos por tu calle Debía comprender que nunca serás tuya, debía de una vez borrarte de mi vida Pero este terco corazón no te olvida, no te olvida, no te olvida Que le busque un nuevo amor, cada día, cada día Porque este terco corazón no te olvida, porque este terco corazón se ha empeñado Porque este terco corazón se ha empeñado, se ha empeñado Y tan solo para ti, aunque tú no le hagas caso Porque este terco corazón no te olvida, porque este terco corazón se ha empeñado Porque este terco corazón se ha empeñado, se ha empeñado Muy bien, este terco corazón que no te olvida ¿A quién no olvida su corazón, compañeros? A ver, Nela, tu corazón a quién no olvida Mari, Angelito, que no te has reportado desde hace no sé cuántos ciclos Hazte presente, por favor Se hace mención aquí, Angelito Pídele ya permiso al señor de... Quien le tengas que pedir permiso, va, Angelito Pero hazte presente Y si nada, pues reportate aquí al teléfono en cabina Que es el 432-103-4694 Se los vuelvo a repetir 432-103-4694 También estamos presentes por lo que es el FM Que es la 103.5 Estación para ustedes y de ustedes El Twitter Perdón, ando mencionando un Twitter que no tenemos Bueno, primero les menciono nuestro correo Que es tu-i-yo.romita Tu-i-yo.romita Arroba.hotmail.com Y... Y nuestro Face que es Radio Romita Guanajuato Bueno, pues por aquí estamos en comunicación con ustedes Entren al chat de la página Soliciten la canción de su preferencia, de su agrado Y estemos al pendiente de sus comentarios Como siempre lo hemos estado conviviendo con ustedes Practicando, relajeando, chachalaqueando O como le quieran decir, ¿verdad? Pero estamos aquí con ustedes Les hacía mención hace un momento de De unas fechas importantes Eventos importantes Los cuales Este... Marcan la vida principalmente de la mujer Y estamos hablando Del cáncer ¿Quién de ustedes no conoce a una persona Mujer Que haya tenido que luchar contra esta enfermedad El cáncer El cáncer es prevenible Es tratable Pero cuando lo dejamos a la desidia Cuando nosotros No tenemos el conocimiento De que tenemos que atendernos De que tenemos que ser conscientes De la enfermedad O que no nos preocupamos Pues... Va avanzando esta enfermedad Y se hace incurable Pero gracias a la tecnología Hoy día En la conciencia que se está haciendo Pues fíjense que Ha habido Menos muertes Hay más responsabilidad Por parte del sexo femenino Pero algo importante También aquí El sexo masculino También juega un rol importante En esta enfermedad ¿Por qué razón? Porque a veces el hombre es machista El hombre tiene ideas De que la mujer ¿Cómo va a ir a revisarse A hacerse un papá Nicolá? ¿O no? Pues ¿Cómo? ¿Cómo va a ir a revisarse Sus senos A hacerse una mastografía O una exploración clínica mamaria? Pues ¿Cómo verdad? Si prácticamente Pues estaría diciendo No, pues es que ¿Cómo van a tocar a mi mujer? Para tocarla solo yo Esa es una forma cerrada Que tiene pensamiento el hombre Y que no debería de ser Y no tanto porque Quiera que vayan a tocar A su mujer en el hospital En la clínica O el médico Y que de hecho ¿Verdad? Acabo de decir algo importante El médico Hombre Porque precisamente Por esa razón El machismo Se hace presente Porque dice ¿Qué vas a ver al médico? A enseñarle a tus partes ¿Verdad? En otras palabras Como comúnmente Lo podríamos conocer Si de todos modos No tienes nada ¿No? Es este Algo contradictorio Incluso para Para la misma familia Pero Recordemos Somos personas Somos seres humanos Tenemos sentimientos Tenemos necesidades Y una necesidad familiar La principal Es la tranquilidad En todos los sentidos Perdón Se me andan peleando Los Los pollitos ¿Eh? Así que bueno Pues estemos conscientes De estas De estas situaciones Platiquemos Este Amigos Amigas Entre ustedes Coméntenlo Por ejemplo Cada cuando Ustedes mujeres Y me dirijo Ustedes compañeros Radioescuchas Cada cuando Van a hacerse A su papá Nicolau Su examen clínico De mama Y a los hombres Que nos están Escuchando por ahí Tienen su pareja Y son tanto Medio machistas O cerrados En la mente De que no quieren Que su pareja Se haga estos estudios Mi pregunta es Imagínense ustedes También está el caso Del hombre Que no quiere Hacerse el examen De próstata Porque Pues por orgullo Masculino No quieren Hacérselo Pero Actualmente Hay otros métodos En los cuales No es necesario Al 100% Que se haga El mismo procedimiento Del tacto rectal Así que Pues anímense Todo es por la salud De alguien Y es mejor A veces Este Pues estar Presentes Y conscientes De lo que estamos Realizando Bueno pues De nuevo vamos a mandar Un saludo A quienes nos están Escuchando También tenemos Una Petición Aquí ya la tenemos Lista De nuestro amigo Miguelito Pero bueno La vamos a poner Un poquito más Delantito Y vámonos Con otra canción De Pepe Aguilar Que se titula Un poquito más Todavía no es hora De la verdad Y escucho estas palabras Como no es la vida Porque no puedes explicar Porque dejaste de amar ¿Acaso todo siempre Fue una mentira? Porque yo Me siguen Me equivocando Tenía la certeza Que me hiciste Fue a tu lado Hasta no decir Te voy aPE Que mi vida Que lo he murmurado Te olvido Te prometiste Que no olar Que no me dejaría Sabriste Que boundaries Pero no me dejaste Me de nuevo Donde Te olvido Que no Guild Te pudo volver, me robaste mi corazón A veces que me marcha atrás, mi compatibilidad no siempre se va Y que no podemos hacerlo, no me maté Si es así, te queda claro, que todo esto se habrá de dar Si tu nubes siempre es la verdad, que todo esto se va Y que no podemos hacerlo, no me maté Si es así, te queda claro, que todo esto se va Y que no podemos hacerlo, no me maté